¿Para qué? ¿Tú te ayudamos? Para cocinar. Para centrar, para tomar. Para ganarse. Para bañar. ¿Y para comer? Para el jugo. Para tomar jugo. ¿Y para tomar la natura? ¿Y para hacer la comida? Para tomar. ¿Y para tomar? Las planticas también necesitan comer, ¿cierto? Sí. ¿Y para tomar la comida? Las plantas son los intensivos. Ellos son los que necesitan. No casi, no, 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 no. ¿Y para tomar? ¿Y para tomar? Entonces, ¿qué es lo que nosotros comemos con el agujita? Esa es también que alimentan de agua. Por una raícita, digamos, que son las plantitas. Miren, que son las plantitas. Y eso dice ahí, ¿qué son las raíces? Las plantas son las plantas, que son varios, 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 varios felices. Y por ahí vienen unos felices, ¿no? Y por eso, los felices, ¿no? Y por eso, los felices, ¿no? Y por eso, los felices, ¿no? Y en el agujita, ¿no? Y en el agujita, ¿no? Y en el agujita, ¿no? Gracias.